Una de las cosas más bonitas y creo que más interesantes que tiene Emerson es que tenemos un solo propósito, que es impulsar a través de la innovación que el mundo sea más seguro, más sano y más inteligente. Nosotros acá, bueno, es súper interesante porque cuando Emerson empezó hace casi 15 años, la idea era que fuera un centro de ingeniería solamente, ¿verdad? Iban a ser 200 personas, la idea era que fueran ingenieros y ya somos casi 1.200 colaboradores donde damos soporte global en todo tipo de servicios, ¿verdad? No solamente ingeniería. Entonces creo que mucho de lo que nos identifica es la energía y la innovación que tenemos y de hecho es algo que muchas veces cuando los visitantes vienen lo reconocen, ¿verdad? De que acá hay mucha energía, hay mucha innovación, hay muchas ganas de hacer las cosas diferentes, es de subir la barrera, ¿verdad? Y eso obviamente es parte del talento. Acá tenemos un lema, ¿verdad? Interno que le llamamos a Emerson, best place to grow, ¿verdad? Eso es súper bueno porque nosotros acá siempre tomamos en cuenta a los empleados internos para las diferentes posiciones, ¿verdad? Y hay dos cosas que recalco mucho ahí es, número uno, tenemos mucho la oportunidad de tener experiencias internacionales, eso es algo muy único en Emerson. Así como tenemos nosotros la oportunidad de poder buscar experiencias fuera de Costa Rica, si así lo queremos, también tenemos acá muchas personas de muchas diferentes nacionalidades que han buscado esa misma oportunidad y han podido venir, ¿verdad? Entonces el desarrollo se ve no solo en Costa Rica, sino también vamos más allá y podemos expandir esas fronteras si quisiéramos. Y también la otra parte es que si yo estoy en un área, por ejemplo, hoy en día yo estoy en Recursos Humanos y si el día de mañana quiero trabajar en IT porque me gusta, porque es mi pasión, acá también damos esas oportunidades.